¡Susura! 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 Muy bien, el día de hoy, el día de hoy tenemos mucha noticia nacional e internacional, se puso vuelo al mundo, se puso vuelo a nuestra nación, a nuestro país. Verán, tenemos desde cómo la están viviendo nuestros policías actualmente en México. ¿Saben ustedes que a todos esos que estamos medio locos van a cerrar los hospitales psiquiátricos? ¿Cómo es eso? ¿Qué va a pasar con los loquitos? ¿Los vamos a tener en la caja? ¿Los vamos a hacer que ir para la casa? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues regresan al chabuelo también y asaltan a más de 300 en Querétaro. Fíjense nada más, tenemos récord Guinness en asaltos en poquitas horas, de lo que voy a hablar al respecto. Música bonita, ya saben, tanto entretenimiento, historias, anécdotas. Y ustedes, como los protagonistas, ¿qué opinan sobre la siguiente generación y qué consejo le darían? Bueno, vamos a tener eso y más aquí, radiativos por Guasapraja. Antes de iniciar, igual quiero agradecer a todos por estar aquí escuchando, porque ahora sí vamos a ver, vamos a ver qué ha pasado con las noticias nacionales e internacionales y universales aquí en México. Bueno, en diciembre de México asesinan al menos a un policía cada día, para que vean la situación que estamos viviendo actualmente. Y de diciembre de 2018 a abril de 2022, 1.537 uniformados fueron asesinados en el país. En promedio es más de uno cada día. Fíjense nada más, el 93.6% de estos policías asesinados son estatales y municipales. En lo que va del año, ya son 122 policías asesinados. Muchas veces nosotros nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, que los policías, que si hacen, que si no hacen algo, que... Ah, cómo somos, la verdad, cómo somos. Si la policía no llega a multar a nosotros, nos andamos quejando. No, ¿por qué me están multando? ¿Por qué no me hacen paro? ¿Cómo es de policía? Pero si no nos preguntamos a nadie, luego nos quedamos, no, los policías no hacen nada, para que vean que nada más, no nada más salen a la calle a trabajar o a ver a quién van a fregar, como dicen coloquialmente, no, sino que también están haciendo su trabajo, están haciendo su trabajo, y lamentablemente la están viviendo duras de estas pocas de violencia. A esta violencia se les suma el hecho de que las corporaciones policíacas se encuentran en una situación de abandono institucional, principalmente en temas de capacitación, de equipamiento y de prestaciones. Es decir, todavía que salen a arriesgar su vida, pues ni siquiera, digamos, ni siquiera tienen un excelente ambiente laboral, ni siquiera tienen los recursos, ni siquiera les pagan de una manera digna, para poder tener un trabajo donde, tal cual, estás arriesgando tu vida. La organización causa común, dice que de la visión negativa de la policía como institución, se desprende a la relación distante entre la sociedad y los policías, como ciudadanos y como servidores públicos. El desconocimiento que tenemos todos nosotros sobre las condiciones de trabajo de los policías, abonan a ese alejamiento, lo que les vengo a platicar. Como normalmente nosotros no estamos conscientes de cómo la están viviendo los policías, de a qué hora se levantan, de qué tal largas son sus jornadas laborales, de qué cosas suben dentro de su trabajo, no solamente al combatir la delincuencia, sino también a veces contra sus propios compañeros, con sus mandos policíacos. Y esa ignorancia que tenemos sobre cómo la están pasando nuestras fuerzas del orden, hacen que solamente tengamos esta mala percepción de ellos y nos alejemos, en lugar de ser empático e intentar resolver esta situación. En el informe destacan las condiciones en que trabajan los policías en México. Fíjense, al tiempo de la violencia extrema aumenta. Los policías en México trabajan en condiciones cada vez más precarias, con turnos de 24 horas o más, imagínense. No tienen sueldos y prestaciones adecuadas. El típico, no me pagan lo suficiente para esto, imagínense. Si nosotros en cualquier trabajo decimos, no, a mí no me pagan lo suficiente para limpiar eso, no me pagan lo suficiente para llevar a este vato. Bueno, pues imagínense que no te pagan lo suficiente para arriesgar tu vida protegiendo a los demás. No cuentan con equipamiento ni capacitaciones suficientes. Y en algunos casos, hasta sufren malos tratos y violencia al interior de sus propias corporaciones. Tienes en la palabra lo que les estoy diciendo. Esa ignorancia de no saber lo que están pasando ellos dentro de sus trabajos, hace que no podamos ser tan empáticos, pero hay que estar conscientes de esto. Para intentar mejorar la situación, en junio del año pasado, se presentó un documento que planteó una estimación del salario digno para los policías en México. Es decir, que todos los policías en México ganen mínimo, ¿no? Que, bueno, que mínimo ganen 13.639 pesos. Como mínimo. ¿Para qué? Para que sigues pagando lo suficiente para eso, para su trabajo, para lo que merecen. Y es que hay una desigualdad en el salario muy marcada entre estados. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo nada más. En Veracruz, el salario suele ser en promedio de 8.651 pesos, mientras que en Quintana Roo asciende a 18.000 pesos. O sea, es una diferencia enorme entre ambos. La organización que usa común dijo que los recursos no solo son insuficientes para atender las necesidades básicas del cuerpo de policía, sino que reducen de manera significativa, mientras la mayoría de los delitos de este impacto continúan en ascenso. Prácticamente lo que decía, bueno, baja el sueldo y todo sube de precio, pues aquí no nada más es que baja el sueldo, también sube la carga de trabajo porque está aumentando el crimen. Preguntando a los propios policías, el 40% de ellos dicen que su salud será afectada por su trabajo, principalmente por aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y la fatiga crónica. Imagínense estar en esos niveles de estrés día a día, pensando que en cualquier momento puede ser tu último día laboral, Dios no quiera. En lo que va del sexenio de diciembre de 2018 a abril de 2022, se han registrado al menos 73 manifestaciones de policías, encabezando las listas Sinaloa, el Estado de México, Baja California, Puebla y nuestro Estado de Sonora. En algunas ocasiones, de acuerdo con los casos documentados, en caso común, los mandos incluso amenazan a los policías que se están manifestando para que dejen de hacer o conquitarle su trabajo. Es decir, que no solamente están viviendo una mala situación en el país, no solamente estos altos índices de crimen y de violencia, pues los tienen nervios, nerviosos y enfermos, sino que también cuando quieren quejarse al respecto, cuando quieren hacer ellos algo para poder mejorar sus condiciones de trabajo, pues son amenazados por sus propios jefes policiales. Entonces, obviamente no hay que generalizarlo, hay tanto gente buena como gente mala en todos lados, en todos lados. No estoy diciendo que los cuerpos policíacos siempre los van a amenazar, siempre se intenta darles, pues ser empáticos con ellos, siempre se intenta atender todas sus necesidades, pero como ves, Sonora es uno de los estados que también en vista estos estados que se han manifestado para poder dar un fruto más digno a los policías. Pero como ven, hablando de nuestros policías municipales, vamos a adentrarnos en el tema de qué pasa con nuestras policías municipales en la ciudad, pero antes, antes de ir con eso de nuestros policías locales, ¿qué les parece si vamos a una cancioncita para poder relajarnos un tantito? Una canción de Maná en el Muelle de San Blas, que volvemos aquí a Radioactivos como Zapraja, en la primera 15-20 AM. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Muy bien, gente. Este es el episodio número 4, episodio número 4 de La Comunista. No, es el episodio número 4. Déjame como otra. ¿Qué pasa también? Es que estoy viendo qué onda. Estamos escuchando una canción. Llegamos bien agitados. Tenemos que arreglar. Arreglar. Calma. Nadie nos viene correteando. Volvemos al celular en el en vivo. Me estaba confundiendo porque estaba escuchando lo que yo estaba diciendo, pero como en desfase. Y ya no sabía si estaba o no estaba. Es la verdad. Medio raro. Pero ahora sí, ahora sí. Ya estamos paradas. Tranquilo. Esta canción va a ser para relajarnos. Pero así tomarlas, tomarlas, ¿cómo se dice? Tomarlas noticias más calmadas. Hablar de ser más tranquilo. Poder hacer lo mejor. Saludos a Fabián Milán Ballesteros. Y dice, saludos, saludos. Saludos a Fabián Milán Ballesteros. A Eugenia Rodríguez. Esa es la bandera de Argentina. Te presta fin y así se pone. Ahora lo tienes y te alquienes. Es el picudo, ¿no? O estáis en un arizón. Gua, cha, brua. Saludos a la hija. ¿Qué es la chisca? Volvemos al vivo en el celular porque de nuevo intenté conectar la computadora con la cámara. Y no sé qué problema está teniendo ahí el gambling del gato y el no de ese. Eso es lo que tengo que resolver. Yo tengo que mover ahí toda esta semana para poder ya hacerlos en vivo desde la cámara. Para que sea con la calidad del video anterior, pero en vivo. Ok, ok. Ando como con la mente difuminada, gente. Como que una negrina mental, así como de... Como que no me lo voy a acomodar toda mi vida aquí. Bueno, y recordarles que estos en vivos no van a estar aquí en WhatsApppraca. Es nada más esta primera semana que los voy a compartir en WhatsApppraca. Y aquí los voy a mover a la página local para no saturar WhatsApppraca. Y aquí los seguimos en la radio, meterle más que no tenía WhatsApppraca. Y si salió así, ah, ya sé si la WhatsApppraca todo el radio y todo el más. Noticias, ya no. Ok. Ah, era yo, güey, era la computadora donde me estaba escuchando. Fíjate nada más. Tenía el agua prendida y por eso me necesitaba. Le llenaron un día para que no, nunca volvamos. Pura experiencia, pura novatas. Pura experiencia, pura novatas. Sonora. Sonora. Voy a hacer tres, cuatro noticias. Nos vamos a hacer todo el cuento y nos vamos a ir. A noticias locales. Y ahora nos vamos a ir a buscar las preguntas. Gracias. Después tiene que estar relajado, sin estar relajado. Porque si llegas con el mío, ah, haces, ah, haces, porque a través de una vez hablas bien rápido, no presentas, tienes minutos de silencio hasta en el enemigo. Porque en la radio, no, pues en la radio uno no me deja estar hablando y hablo, pero hablando bien. No significa que tienes que estar hablando rápido. Hablando mucho, pero no rápido. Después de la canción, voy al corte comercial y después del corte comercial, regreso con las noticias. Así es. ¿Y cómo están, mi gente? Quiero leernos. Cuéntame un poquito de esperes también para saludarlos aquí durante el programa. Jorge Bravo dice cuatro años siguiendo en YouTube a seguir leernos con todo. Gracias, güey. Regresamos, regresamos, muy gente bonita aquí a Radiantivos con Guasapraca por la primera 15-20 AM. Saludos a Jorge Bravo que nos mandó saludos. Dice que tiene cuatro años siguiendo en YouTube a seguirle tanto con todo. Gracias, Jorge Bravo. Aquí andamos bien presentes para que veas. Saludos para ti. Bueno, para cerrar con este tema de los policías, solo decirte de mi parte que a nuestros cocos policíacos que ánimo. Gracias por cuidarnos, gracias a todos los que están para proteger y servir y que sabemos que la tienen difícil. Lo sabemos, sabemos que el crimen está en un momento. Y aún por ese asunto del ejército, ustedes siempre suelen ser los primeros en llegar a la acción. Porque son más de tierra los que están ahí luego, luego. Así que, yo siento que los cuiden mucho y sigan siendo buenos. Y a los policías que no son buenos, pues nada, pues soy valiente, no tonto. No, gracias a los policías, gracias por cuidarnos. Sabemos que la tienen difícil. Y también entonces hay que poner nuestra parte a ser empáticos, ¿no? Como les iba diciendo, pero nos detienen una multa y decimos, ¡Ay, no, 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 los policías! ¿Por qué no le hacen el paro? Pero cuando no hacen su trabajo, ¡Ay, no, 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 los policías! No sirven de nada. Hay que ser también un poquito más simpáticos con ellos, que es un trabajo de policía bastante difícil, como para que también tengan a nosotros, a la sociedad en contra. Como les dije, pues van a cerrar. Este mundo se está volviendo loco. Se está volviendo loco con todo este crimen, con todo lo que está ocurriendo, con toda la política, con los avistamientos de unis que ya cumplimos a Estados Unidos, con tiroteos, con todo lo que tenemos. Y aún con este mundo loco, resulta que van a cerrar los hospitales psiquiátricos ¿Cómo está eso? Pues te lo digo volviendo a este corte comercial Un breve corte comercial, aquí en la primera 1520 AM y regresamos Muy bien, yo vuelvo a terminar Y ahora, a ver cómo sale en vivo, ni siquiera tengo miedo a tomar la cámara Y ahora vamos así Así, así ha sentado bien Vamos a ponerlo así porque está más cómodo Aquí en la primera 1520 AM Aquí en la primera 1520 AM Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así Volvemos Muy bien gente bonita, volvemos aquí a Redactivos con Guasafraca por la primera 1520 Recuerden sintonizarnos en su radio bajo esa misma frecuencia en la primera 1520 O desde cualquier aparato electrónico descargando la aplicación MyTunerRadio MyTunerRadio, ahí nos vemos ¿Cuándo? Antes de comenzar con esta mega noticia que van a cerrar los hospitales psiquiátricos ¿Qué va a pasar con todos nosotros? ¿Qué va a pasar con el locotor de Hilario de los picones? ¿A dónde nos lo van a echar? ¿A dónde nos lo van a echar? Estamos solteros porque queremos gente Estamos solteros pero no solitos Pues felicidades Ahí te va Abel Amador De parte de tu esposa Feliz aniversario 24 A ver nada más que bonito A los 24 años Si tú le vas a mandar un saludito Ustedes también pueden contar mensajes ya saben aquí en el enemigo por nuestras redes sociales O también no olviden enmarcar Aquí andamos al pendiente Pues siguiendo con las noticias vigentes Van a cerrar los hospitales psiquiátricos Porque un nuevo modelo de atención a la salud mental Sin recursos ni plan para usuarios de hospitales psiquiátricos Va a entrar en vigor Verán, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud Que buscan cerrar los hospitales psiquiátricos Y que sus servicios los den centros comunitarios Pero no hay un plan que indique ¿Qué va a pasar con los que hoy están internados en estos hospitales? Porque, ojo, no se van a autorizar Recursos extras a estos hospitales Ni se ha explicado qué pasará con los pacientes Que justo ahora están internados ahí dentro del país Es de por sí De por sí la pasan muy mal en los hospitales psiquiátricos Porque muy poco de presupuesto de salud se va para ellos Ahora vamos a hablar de esto Cecilia Guillén, fundadora de En Primera Persona Habla al respecto Dice que esta idea del Congreso es Váyase a la calle A mí me parece una ingenuidad creer que esto es posible Si no hay manera de mandar a las personas a algún lugar Estamos dando por hecho que tienen un lugar a donde ir Muchas veces ignoramos el hecho de que las personas que están en un Pues es un centro de alimentación por así decirlo Pero pues es un manicomio En estos hospitales psiquiátricos Las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos Suelen ser personas a veces que su familia abandona Personas se la abandonan porque su familia no quiere cargar con estas personas Bueno, Guillén señaló que primero hay que conocer Cuáles son las redes de apoyo con las que cuentan los usuarios de estos centros Porque se omite la realidad que muchos de ellos son abandonados por sus familias Como les iba diciendo Es importante conocer cómo se va a llevar a cabo paso a paso estas reformas aprobadas Porque el cambio de atención a la salud mental Que por ahí está privilegiado el aislamiento de los pacientes Va más allá que solo cerrar hospitales Porque sí es cierto que hay muchas personas que se quejan Que padecen una cárcel más bien En donde en lugar de intentar arreglar el problema O intentar ayudarlos Pareciera que simplemente los estamos metiendo abajo de la alfombra Para hacer de cuenta que no existen Es cerrar, es cerrar que están siendo muy alejados de la sociedad Que están siendo aislados Pero cerrar estos hospitales no es la solución a este problema Bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos hospitales psiquiátricos si los cierran? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Y qué va a pasar con las personas que están internadas? Lo vemos, lo vemos regresando de esta canción Una canción bonita, una canción chiquita Antología de Shakira para relajarnos tantito Tengo que dejar de decir para relajarnos tantito Ok Estamos aquí, ya saben, la primera 15-20 de hecho Nos dedicamos como se trata de nuestro nuevo programa de radio En donde todavía estamos aprendiendo Escribiendo memoriales sobre entonación, sobre edición y estas cosas Y viendo a otras personas que ya tienen problemas de radio Para poder mejorar Obviamente no sé cuánto tarde de la noche a la mañana Voy a necesitar experiencia Tengo que aprender a respirar Tengo que aprender al contesto Estoy muy rápido de darme vuelta y ok Reláquete Tomate un segundo Respira Ojalá 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 Hoy estamos en canciones He estado poniendo canciones en este programa viejitas Obviamente ustedes no pueden escucharlas porque están en vivo Si no me meten copio de la gente me tumban todo Pero cuando pongo canciones he estado poniendo Me lo supieron las canciones que ponemos Si estuvieran activos por una radio O desde la radio ¿no? Pero estoy poniendo canciones Bonitas pero viejitas últimamente los apps o los hooligans pero porque me gusta también y también para toda la audiencia que son canciones que tanto grandes como chicos se les va a usar pero hoy estamos un poquito más siguen siendo viejitas pero bonitas pero no tan viejitas ahorita está chacquilla rodantología está manada está elifante como roja de espalda pero que almadona no se está golpeando y así es que me invento ok ok estos silencios que tengo ahorita felipe espinosa dice saludos te sigo desde acá en hogares sonora saludos a hogares pero no se oye vamos a decir si se oye o no se oye o sea como ya como antes donde donde pongo el celular para como Darío, que estaría bien. Creo que está bien. Está mucho mejor. Se ve el micrófono ahí. Ya vamos a ver. Llevar el tabaco limpiado. Vamos a ver, ok. Voy a intentar decirlo que sí, más calmado, a ver qué tal sale. Regresamos de esta bonita canción con Shakira, mi gente. Ya se ven Shakira Antología, para recordar. Son viejitas, pero bonitas. No tan viejitas, pero siguen siendo muy bonitas. Aquí en la primera 15-20 AM, en radiactivos con Guasafraca. Pues seguimos con esta noticia, esta gran noticia que, bueno, no gran, grande. Grande más bien, no sabemos si va a ser para bien o para mal aún. Pero esta gran noticia sobre que van a, están intentando cerrar todos los hospitales psiquiátricos del país. Los estamos volviendo locos. En concordancia con las reformas aprobadas, lo que les venía diciendo, les venía diciendo que cuando los vayan a cerrar, no van a dar presupuesto para hacerlo. Es decir, lo que ya están destinando el presupuesto en toda la nación para los hospitales psiquiátricos, con ese mismo presupuesto tienen que cerrarlos. ¿Qué va a pasar con los hospitales? ¿Qué va a pasar con la gente que está internada? Bueno, en concordancia con estas reformas aprobadas, al menos 33 hospitales psiquiátricos, a cargo de la Secretaría de Salud Federal, públicos, no los privados, que tienen capacidad para atender a poco más de 4.000 personas, fíjense, 4.000 personas con estas, digamos, capacidades diferentes mentales, deberán convertirse a hospitales generales o centros ambulatorios, y no deberán construir más hospitales especializados únicamente en psiquiatría. Es decir, los van a cerrar, los van a convertir en hospitales normales ambulatorios. Y además, ya no se debe construir más hospitales especializados en psiquiatría. Eso parece algo fuera de sentido, fuera de toda la lógica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque esta gente existe, y no es muy humana nuestra parte simplemente abandonarlos. Bueno, serán los centros comunitarios de salud mental, que ya existen, hágan de cuantos hospitales dedicados a eso, a la salud mental, los espacios que brindarán todos los servicios, desde los primarios, como promoción y prevención y tratamiento, hasta los de alta complejidad. Verán, los centros comunitarios de salud mental no son los mismos que los hospitales psiquiátricos, ¿ok? Los hospitales psiquiátricos son esos hospitales en donde la gente los interna, porque no puede estar en la sociedad, no puede estar aquí fuera con nosotros. Los centros comunitarios de salud mental son donde la gente va a tomar terapia, que van a promocionar para que la gente, esos casos de depresión disminuyan, pues bueno, estos centros comunitarios de salud mental son los que ahora se van a hacer cargo de estas personas que estaban internadas, al parecer, vas a los que se van a hacer cargo de las personas que estaban internadas en los hospitales psiquiátricos. Es decir, puede que tú vayas a consultar, ¿me hermano? O vayas a consultar porque sabes que te sientes tantito triste, porque te dejó la novia, por lo que quieras, vas a terapia y de repente te encuentras alico de esquizofrema paranoide en el pasillo, gritando un montón de groserías corriendo por aquí y por allá. O sea, me lo imagino así, supongo que va a ser mejor planeado, pero ese es el problema, solamente podemos suponer, porque esta ley que están aprobando, esta reforma de la ley que hicieron para que se acabaran los hospitales psiquiátricos en el país, pues no justifica, no nos explica, no aclara qué van a hacer con estas personas. Así que solamente podemos suponer que van a hacer eso, que estos centros de salud mental van a ser ambientados en tener cuartos para que estas personitas puedan quedarse internados ahí, porque si no, ¿a dónde los van a echar, gente? No tiene sentido. Antes de que se llevara a cabo, dice alguien, comentó uno de estos especialistas que antes de que se llevara a cabo los hospitales, perdón, las olimpiadas en México, en la década de los 60, del siglo pasado, se decidió cerrar el hospital psiquiátrico La Castañeda, no sé si algunos de ustedes se han enterado de esto, ¿y qué pasó con la población que está internada en este lugar? Se dirigió a otras instituciones, las personas que estaban ahí solo fueron trasladadas a hospitales más pequeños y menos visibles. Vamos a esconder el primer incómodo de mano de la alfombra, como les estaba diciendo, van a cerrar los hospitales psiquiátricos y a las personas que se encuentran ahí encerradas, que les vaya bien. De acuerdo con esta legislación, todos los gastos que se generen por la entrada en vigor de las reformas deberán ser costeados por el presupuesto que las dependencias ya tengan aprobado, porque no se va a autorizar ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal. Es decir, quieren que se cambien los hospitales psiquiátricos a hospitales ambulatorios, pero no les van a dar ni un solo peso. Eso es fantaseado, eso no se puede hacer. Aún cuando apenas el 2% del presupuesto de salud se destina a tener la salud mental. Y de ese porcentaje, el 80% se ve únicamente en gastos operativos de los hospitales psiquiátricos. Es decir, los hospitales psiquiátricos no creen que están llevándose un montón de dinero, solamente el 2% del presupuesto en salud. Y de ese 2%, la mayoría se va a pagar la luz, que a pagar las medicinas, que a pagar el agua, que a pagar el mantenimiento, es mantener abiertos estos hospitales psiquiátricos. Y teniendo ese poco presupuesto, quieren que utilizando solo ese poco presupuesto, adapten nuestros hospitales para hacer hospitales ambulatorios. Y a las personitas que están ahí dentro, a los familiares, a los amigos, a quien sea que tengas ahí dentro, aún no han especificado qué van a hacer con ellos. Nos estamos volviendo locos, estamos romantizando mucho la locura, porque si es una enfermedad que necesita atenciones y cuidados muy especializados. Son cuidados bastante, pues digamos que no cualquiera te puede dar, no es como que puedas ir a cualquier hospital. Por eso existen los hospitales psiquiátricos. Es verdad que puedes ir en primera instancia a cualquier centro de salud, puedes ir hasta el IMSS, puedes hablar a cualquier enfermero, y está mínimamente capacitado para atender estos casos. Les digo, yo fui enfermero durante un tiempo, estuviendo en la carrera de enfermería, y en los hospitales públicos te encuentras mucha gente que se hirió precisamente por tener una dificultad, por tener una dificultad mental. Y te tienen que enseñar a manejar a esas personas, a poder tranquilizarlos y a cuidarte, porque algunos de ellos, no todos, no hay que ser ignorantes, no todos son malos, algunos simplemente necesitan un poquito más de cuidado, un poquito más de atención, necesitan ser tratados de una manera más empática, con más conocimiento, y la ignorancia les puede hacer mucho daño. Entonces no cualquiera los puede atender. Van a cerrar los hospitales psiquiátricos, esta ley ya va a entrar en vigor, y no han especificado qué van a hacer con ellos. Se supone que los demás hijos de salud los van a tener que atender, a ver cómo resulta esto. Pero mi gente, antes de llegar al chismecito local, al chismecito que ha pasado en la ciudad, verán que ya llegó otra vez, llegó la temporada de aguamala, se me van a dar una vez de aguamala, se me van a dar una vez de aguamala, llegó la temporada de aguamala, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a pasar a mí o no? Bueno, lo vemos regresando de este breve corte comercial, aquí en la primera 15-20 AM, en Relactivos con Guasafraga. Ok, ok. Al final, me sobró otra noticia, y antes lo que yo hubiera hecho, el primer día, los demás días, hubiera tenido, ¿cómo se dice? me hubiera pasado un montón, no, 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 porque el siguiente noticia, regresa a su casa, y hubiera hablado un montón, entonces intenté como tener un poquito más de calma, no sé si se fijó que al final, como que me hablé más, como que, ¿qué va a pasar con él? ¿cuántos enfermeros? y de ahí me acordé de anécdotas que podía haber contado, pero luego dije, no, ok, no tengo el tiempo, tengo que meter el corte comercial, vamos a enganchar con lo que sigue, vamos a decir que sigue el corte comercial, y volviendo, volviendo, ahora si toco las noticias locales, en caso de quedarme sin noticias locales, que no, son bastantes, pues ya con todas las anécdotas de con el enfermero, de gente que llegaba al hospital, y así. Bien, bien, creo que lo tenemos que lo sacamos. No se me da suerte decir eso, como que antes de que acabe decir, ya tengo que tenerlo. Pues no tengo idea. Bueno, ya les gusta. Ah, no, es el nivel de los ticones. Ahora sí. Dice, un saludo a mi compa Pablo, un saludo a mi compa Pablo, y dice Alberto, ¡eh, saludos, lector, cuidado! Aquí hablamos. Haz un tutorial de cómo seguir vivo, a pesar de saberlo demasiado. Fíjense que siempre sabe hacerlo, ahí fuera de broma. Es lo que ustedes ya saben, pero simplemente confirmaré lo que ya saben, que se puede hacer para seguir vivo. Saludos desde Cananea Sonora, y saludos allá los mineros de Cananea. Alberto Montoya dice, carnal, se oye mucho eco, así es Alberto Montoya, si te fijas en el video pasado, que subí en Linguas a fracas, sobre el... es que no es tanto noticiero eso, no es más como un programa ahí ya. Bueno, ya que empezamos. Muy bien mi gente, regresamos desde el recorte comercial, para saber qué chismesito hay en la ciudad, qué hay de nuevo por acá. Pues bueno, lo que nos compete es, más que en la ciudad de Búrido y Colorado, tenemos, aparte que en la ciudad, aquí en la ciudad, obviamente siempre está pasando algo, siempre hay de qué hablar, pues tenemos temporada de aguamala en el Golfo de Santa Clara, verán, amada por muchos, odiada por muchos otros, estaba a punto de comenzar la temporada de aguamala en el Golfo de Santa Clara. ¿Por qué es amada y odiada? Bueno, es amada, porque representa mucho dinero para los pescadores, mucha derrame económica para nosotros, esta aguamala se exporta hasta China, o sea, nos pone en un mapa internacional, pero es odiada por muchos también, porque es bien apestosa, hay que aceptar, pero es bien apestosa, y a veces cuando se le traen, traen las cargas por algún motivo aquí hasta salir de Colorado, pues se apresa toda la ciudad, y para todos los que amamos el Golfo de Santa Clara, los que amamos y le echamos unos clavados al Golfo, pues de repente hay pocas en las que no podemos ir precisamente porque están pescando aguamala, entonces está este equilibrio que tenemos que encontrar entre ir al Golfo a pasarla bien, o esperarnos un tantito, pero nos aguantamos un tantito en lo que el Golfo se enriquece, y luego ya bajas. A la persona le gusta esperar, lo tenemos que hacer, nosotros por el bien de toda la sociedad. La aguamala es este un inventito feo, que está muerto asco, todo aguado, que te quemas y te tocan los tentáculos, y que nadie creía que algún día valdría algo, pero así como cuando terminas con tu ex, porque no vales nada, y te metes al gym, y viertes a tu vida, y de repente te pones bien sabroso, y le resulta que ahora sí vales mucho, pues lo mismo le pasó a la aguamala, aunque no lo creas esta especie es muy solicitada en otros países por su sabor y sus nutrientes. En el sector casquero del Golfo de Santa Clara están intentando negociar a vender a 4 pesos el kilo de aguamala, y uno dirá, oye, espérate, pero 4 pesitos es muy poquito, ¿cómo que 4 pesitos por el kilo? Si las aguamalas no pesan nada. Bueno, pues es poquito más que antes, antes se cobraba a 3.70 pesos el kilo, pero ahora se va a aumentar a 4 pesitos, precisamente porque han subido los costos de operación, ha subido el precio de la gasolina y ha subido los precios para poder operar. Esto hace que como va a ser más caro sacar la aguamala, pues tiene que subirle el precio, y aunque sean 4 pesitos por kilo, en realidad sacan toneladas. Verán, el liger aumento del precio para vender la aguamala se justifica porque a diferencia del año pasado, aumentaron la gasolina y aceites en un 40%, por lo que los costos de operación se elevaron. Ya he anunciado incluso en los noticiarios aquí en las páginas locales que incluso los pesqueros estaban buscando apoyos por parte del gobierno federal que bajaran para poder traer gasolines más baratas al Golfo de Santa Clara, porque muchas veces los pescadores van en estas panguitas, en estas lanchitas, para poder ponerle gasolina a las lanchas tienen que gastar mucho presupuesto, así que vienen hasta San Luis Río Colorado a llevar pipas de gasolina, llevárselas hasta el Golfo de Santa Clara y eso representa un peligro enorme. Imagínense nada más transportar gasolina y el tiempo de calor en pipas desde San Luis Río Colorado el Golfo de Santa Clara representa un peligro enorme aunque se les puede ahorrar muchísimo dinero porque tienen que conseguir el combustible si no, pues no trabajan. Pero se esperan buenos resultados de estos. Actualmente el Golfo hay aproximadamente 12 paques y más de 500 embarcaciones que se dedican a procesar el agua mala. Incluso construyen nuevas instalaciones para albergar el producto antes de exportarlo. Pero no tú es bien eso recuerdas porque COFEPRIS les llegó la certificación para la captura del agua mala durante un momento. El motivo se trataba no de un cuestión de saneamiento, de que no se han preparado, sino de estos problemas burocráticos que son técnicos administrativos. Esa situación puede hacer que la producción de la pescaría decaiga este año y eso sería una pena porque la derrama que nos deja es contigo salida de la agua mala aunque le vayan a cobrar cuatro pesitos. El año pasado que estaba a poco más de tres pesitos solamente el año pasado hubo una derrama de 800 millones de pesos de los que el 65% fue a parar a manos de los pescadores. Ojo, estamos hablando no solo de Santa Clara estamos hablando después de todo hasta el Alto Golfo de los pescadores que sacaron agua mala de ese tamaño es la importancia que tiene la agua mala en la región. Esa importancia. Bueno, pero ¿quién la compraría? ¿Quién estaría interesado en comprar este feo animalito que yo me imagino que vaya a ser rico? Pero ya ven cómo son allá por Asia. Bueno, para saber qué se hace con este animalito y los demás chilecitos locales primero vamos con una canción relajadita una canción para pasarla bien vamos con elefante durmiendo con la luna para recordar aquella enamorada de aquellos años de secundaria. Volvemos con el activos con Guasapraga. Fuera de la bomba. La de durmiendo con la luna de elefante con la luna. Durmiendo con la luna de elefantes y es una canción que andaba dedicando ya en mis épocas de secundaria ahí con la novia. Todo romántico el vato. Lo que sigue la dinámica con la luna. Esta vamos a ponerla aquí entonces. La dinámica con la luna. Ok, lo que estoy inventando es que tengo esta moletilla, es decir, eh, 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 y tengo que arreglar eso, tengo que comenzar a hablar, vale más incluso tener espacios sin sonido que arreglar los espacios vacíos con un, eh, 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 entonces tengo que estar como, ah, le mandan saludos a Silvia Enríquez, es decir, le mandan saludos a Silvia Enríquez, es parte de la edición, es parte de lo que tengo que mejorar para aquí, saludos a Canaria Sonora, así decía, pero como tiene que caer, soy mucho eco, es porque si ven en el episodio anterior, en realidad no se escucha tanto eco porque lo grabé con la cámara y con un micrófono, pero no en vivo, no en vivo, es algo que tengo que arreglar porque, el, tengo un problema con el computador, la computadora no está agarrando el programa, el programa que uso para hacer los streams, no está agarrando la cámara y no quiero grabarlo y luego subir lo quiero grabar en vivo, entonces, en lo que compro un micrófono para el celular, en todo caso para tenerlo yo aquí, que no se escuche tanto eco, que será mejor, en lo que hago eso, pues voy a usar la cámara, pero te voy a tocar algo con la computadora, para saber que va a pasar con la computadora. me encanta . Nos traemos Estoy entrando como un compadre ¿Por qué estoy comentando? Ah, está bien Ahí está, ahí está María Siqueiros Gracias María Siqueiros Pero ¿Cómo que de aboncillo lo que de canamea? La transmisión me mejorará en estos días ¡Cómate! Eso es por la buena vibra Así es Aquí estoy Regresamos de esa bonita canción Mi gente, bonita canción Durmiendo con la luna del elefante Pues bueno, eso que está pasando con la guamala Va a haber una derrama económica millonaria para la ciudad Millonaria Estamos hablando de mucho, mucho, muchísimo dinero Que nos beneficia a todos A decir la verdad Está bien aguantarnos el mal olor un tiempo Está muy bien aguantarnos ese mal olor siempre por un tiempo Si eso significa que la ciudad va a avanzar El golpe de Santa Clara va a mejorar Si todo eso se lo van a quedar los pescadores Se lo van a quedar nuestra gente aquí de la ciudad Pero ¿Qué compra de estas abonadas? Ese animalito feo Ese animalito feo Pues China ¿Quién más? Allá se comen hasta el hueso Que las uñas Las uñas de los pochis Comen de todo Bueno pues es que ¿Quién pago? Michelle la pesquería es cotizada por poseer propiedades médicas Es cotizada la guamala por poseer propiedades médicas Según los chinos Y se usa tradicionalmente para tratar enfermedades como la artritis y la hipertensión Aún así con todo y trabas Si todo sale bien Según el gobierno federal La fecha oficial para el inicio de la captura de la guamala Es el martes 24 de mayo O sea, ya Esto le voy a dudar en el sector pesquero Y compradores Para acordar los compromisos Para acordar Si sí se les van a cobrar A esos 4 pesitos el kilo O se les van a comprar un poquito más caro Un poquito más barato ¿No? Pues bueno, muy bueno Que en buena hora En buena hora Por el golpe de Santa Clara Pero Pero ¿Qué pasa en Sonora? ¿Qué pasa aquí en San Luis de Colorado? Bueno, pues nosotros seguimos usando el cubrebocas Mi gente Díganse Hay que seguirlos cuidando Pese a que ya son Valen los estados del país En los que se eliminó el uso de cubrebocas Sonora aún es uno de los estados Que no se Que no ha eliminado el uso de cubrebocas En su totalidad Verán Es Puerto Peñasco Fue el primer municipio de Sonora De los 72 municipios de Sonora En levantar el uso de cubrebocas En las oficinas de gobierno En los restaurantes En lugares cerrados Sin embargo Sin embargo Aquí en San Luis de Colorado Aún lo estamos utilizando Han pasado más de dos años Desde que la vamos a determinar Que el coronavirus Era una pandemia Y nos recomendó a todo el mundo Usar el cubrebocas Pero los alucinos Aún con esta medida Que el gobierno federal Ya sacó de que No es obligatorio Ya por ley No es obligatorio Usar el cubrebocas En todos lados Aún así los alucinos Preferimos Preferimos seguir usando El uso de cubrebocas En la calle Usted lo puede ver Simplemente cuando salir a la calle Al trabajo A las tiendas Aún cuando no es obligatorio Ojo Aún cuando no es obligatorio Por ley Las empresas Si te pueden estar pidiendo El cubrebocas Así que no lo vayas A dejar el viento en la casa Y luego querer hacerla De emoción De querer Andarte peleando Y con los deseos Diciéndoles ¿Para qué? Me lo voy a poner Es que no es obligatorio Mi gente Hay que seguir cuidando Dicen Al fin y al cabo No es forma Aquí sí protege Dice la gente de San Luis Los padres de familia Están saben además Su preocupación Por los más pequeños Hay que recordar Que los pequeños No están vacunados Hay que seguir los cuidados Y desde el pasado 6 de mayo El Congreso del Estado Recibió la iniciativa Donde se elimina La ley 171 General de Salud Para derrogar El uso obligatorio Del cubrebocas En el Estado de San Juan Ahora sí Mi gente Hay que seguirnos cuidando También por los pequeños Pero vamos Ahora sí Vamos ahora sí Con más chistecito local Pero también ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué consejo le darían? ¿Qué consejo le darían? Así como tenemos que cuidar A los más pequeños ¿Qué consejo le darían A los más jóvenes A la generación Z Si le pudieron dar Algún consejo? Vamos con eso Pero primero A un prevecorte comercial Aquí en la primera 15-20 Radiactivos con Guasapraca ¿Qué consejo le darían a los 10-15? 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 Muy bien gente Te soy lo tanto que Realmente Ya es bueno Es bueno tener noticias de más Pero en mi mente Me sigue tradicionando Porque como tengo Muchas noticias Mi mente me dice Tienes que abarcarlas todas Tienes que decirlas todas Entonces me voy a infrir Y infrir Y infrir Pero algo que tienen Que en un escenario de contenido Me comprenderá Todo lo que han quedado algo Yo he compartido con la gente Muchas veces tienes que quitar cosas Que a ti te puede ver Dices Ah pues es que Trabajé en Exxon No sé Es que es un investigué Hice el guión Hice no sé qué cosa Sí va a ver Pero la gente no sabe O sea La gente no va a saber Cuántas noticias me salté Cuántos chistes no hice Cuántos comentarios Me guardé La gente no lo sabe La gente solo sabe Lo que estás diciendo Lo que estás mostrando Así que mi cerebro me engaña Y me dice Dilo todo Dilo todo Pero Con la experiencia La experiencia me va a dar De decir Bueno Tengo otras tres noticias Que decir Tengo otras cuatro Y unas son muy buenas La experiencia me va a dar El cambio Conmigo para decir No le hacen Con que toque dos Con que toque tres No hay problema No hay problema Como con decir Bien que esas Porque lo que tú No lo que no dijiste Sino lo que digas Y cómo lo dijiste Y fuiste bueno en decirlo Esto que te va a dar Las tablas Para que la gente Se quiera escucharte Entonces son cosas Habilidades que se van desarrollando Todos nacen con esto De hecho La gente nace Con la habilidad Y yo les voy a desarrollar ¿Y cómo la ven? En mis videos Siempre salen bien editados Que de hecho Si no he hecho un día Por lo mismo Porque Me callo mucho De repente Ya no sé qué decir Y de repente Me pierdo Los pensamientos Se me Lengua la traba Y estoy hablando Con el millito Para poder estar En el radio Y seguir hablando Pero no solo seguir hablando Tengo que decir Tengo que entender Tengo que entender Tengo que tener Tengo que tener Tengo que tener Masita Debercarme entrar Muy bien Pues está Esta cuarta parte Hola Saludos 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 Cristian Veldarriz Dice El uso Curó Que se debería Ser para siempre Por cortesía De las personas Ya sea La simple gripa O el COVID Es que no puede ser La radio Comenzamos Regresamos De ese corte De ese breve corte Comercial Aquí en la primera 1520 AM En radiactivos Con Guasapraca Su programa de 2 a 3 Con aquí Su servilleta Con Paro Reino Martínez En Guasapraca Recuerden que Les pueden sintonizar Con la primera 1520 AM En su radio O desde cualquier dispositivo Con la app MyTuner Radio Descarguen MyTuner Radio Y busquen La primera 1520 AM Y ahí vamos a estar Mira Aquí interesante Recuerden que Mientras estamos Haciendo este Este noticiero Este programa Este programón De 2 a 3 También estamos en vivo En las redes sociales En Guasapraca En San Luis Donde estoy comunicando Que con ustedes Estoy hablando con ustedes El deporte comercial Entre las canciones Y me hicieron un comentario Bastante interesante Dice Cristian Belderay Que el uso de cubrebocas Debería ser para siempre Por cortesía de las personas Ya sea una simple gripe O el COVID Pareciera que no aprendimos nada Conozco ejidos Donde murieron familias enteras Y aún así No se cuidan Verán En Japón por ejemplo Es muy habitual Que la gente Que la gente de Japón Siempre lleve cubrebocas Cuando va al metro Cuando va a lugares públicos Simplemente por higiene Simplemente por educación Porque lo tienen Como una cultura Como un civismo Me parece que es una buena idea Que si se usa cubrebocas Siempre si estás enfermo Incluso si vas a lugares públicos Supongo que esa nueva normalidad De algo se va a quedar De esa nueva normalidad De estar usando el cubrebocas afuera Porque Ya muchos lo tenemos Yo cuando me enteré Que ya no era obligatorio El uso de cubrebocas Aún así salí con él Por si acaso Por lo mismo Por ser civilizados Por ser cínicos Con la gente Entonces Si hay que estarlo utilizando Si lo consideramos necesario Todavía hay que utilizarlo Aunque ya no es obligatorio Recuerden que lugares No se los van a pedir Y hay que pensar En los pequeños En la gente chiquita Que aún no ha sido vacunada Hay que cuidarnos también Lo que yo sí estoy de acuerdo Es que se tiene De esa nueva normalidad Quedarnos con la sana distancia Y que desaparezca El saludo de beso Fíjense El saludo de beso Era algo muy cultural Algo muy educación De años atrás Años atrás Sin embargo Si lo piensan Si es muy antihigiénico O sea ¿Cómo te vas a pegar Cachete y cachete Con la persona? Hay personas Que ni siquiera Saben saludar de beso Y te dan el beso La trompada Y te dejan todo abierto Cachete Entonces Y la sana distancia También es bueno Tener tu espacio personal Que la gente lo respete Que la gente no está Conglomerada En un solo lugar Yo creo que sí Nos vamos a quedar Con tantita cultura De esa nueva normalidad Y espero que así sea Siganse cuidando mi gente Pero hablando de esto De estar cuidando La gente pequeña La gente más joven Que nosotros Les preguntamos ¿Qué consejo le darían A la generación Z? A la siguiente generación A los más jóvenes que tú Y hubo varios comentarios Muy interesantes Por ejemplo Lidia Cortes dice Que un día Tú también vas a estar Desactualizado Verá Estos jóvenes piensan Que ellos están a la moda Que eso siempre va a ser así Que nunca van a estar Pasados de moda Que siempre van a ser Gente chila Gente cool La verdad es que no La verdad es que vas a crecer Y la siguiente generación Te va a comer Como decían los Simpsons Que antes era buena onda Pero luego la buena onda Ya no era buena onda Y ya no era buena onda Y también te va a pasar A ti Claudia Martínez Por su parte Dice que las cosas Que piensan Que son geniales Son tan tontas Como las cosas Que yo pensaba Que también eran geniales Como les voy diciendo Pues no importa Qué tan genial Crees que te ves Usando esa ropa Qué tan cool Te sientas Cantando esas canciones Qué tan bien Te sientas Con tus redes sociales Al final vas a crecer Y vas a notar Que son puras tonterías A todos nos pasó Y aquí también Te va a pasar Claro que sí Bárbara Medina Dice que El promedio está bien Está bien ser promedio Para que no se estresen Todos siempre quieren ser El primer lugar en todo Quieren ser los más populares Los mejores Los más guapos Los más todo El número uno Pero no Está bien ser promedio Deberías tener la suerte De vivir una vida promedio Con una familia promedio Trabajo promedio Amigos promedio Hogar promedio Es una suerte enorme tenerla Ser el número uno en todo Siempre representa Un esfuerzo increíble El ser promedio Es más común De lo que creen Y no es malo Está bien ser el mejor En lo que quieres ser Pero también está bien Conformarte con lo que tienes Más bien ser feliz Recuerden que ser feliz No es lo mismo que conformarse Está bien ser feliz Con lo que tienes Pero siempre hay misión a más Porque tú puedes Tú puedes Nicole Vegas dice No sabes tanto Como crees que sabes Cuando te mires a ti mismo Dentro de 10 años También te darás cuenta de esto Le pasa a todo el mundo Ya bueno Cuando somos jóvenes Nos creemos a lo que todos Creemos que Podemos hacerlo todo Que el mundo nos hace los favores Y resulta que no La vida se encarga De hacer que te des cuenta Que no Jessica León dice Que si miras A tu guión más joven Y te sientes Increíblemente avergonzado Eso significa Que has madurado Y crecido como persona Y yo estoy de acuerdo Con eso Todos nosotros Nos vemos avergonzado De cómo eramos antes Y eso nos recuerda Todo el tiempo Los que tenemos Que tenemos una cuenta De Facebook Con muchos años Muchas veces Nos ponen recuerdos De publicaciones Que hicimos hace 5 años Hace 7 años Y no podemos creer Que nosotros Hayamos publicado Esas cosas Hasta vamos Y borramos la publicación Vamos y borramos la foto Yo personalmente La tengo Para darme una lección Para que se me quite Lo tonto Para dejar de andar Publicando esas cosas Y me ha ayudado A recordar bastante Y eso de Facebook Es algo muy interesante De tocar Es algo muy interesante De tocar Porque Las generaciones anteriores A los milenial A los otros Yo soy milenial No tenían redes sociales O sea ¿Ustedes creen Que sus papás O que sus abuelos Nunca hicieron tonterías? Están muy Muy equivocados Todos hemos hecho tonterías A lo largo de nuestra vida Solo que no había celulares Para poder Grabarlo todo Nosotros Tenemos esta mala costumbre De estar grabando Y tomando fotos A todo lo que hacemos Y asumirlo a redes sociales Entonces imagínense Cuando nuestros hijos Digan alguna tontería Cuando quieran hacer alguna tontería Y nosotros le querramos decir No, 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 no sé Eso es tontería Escúchame Y yo sé Yo ya vi eso Pero yo voy a decir Ah, no, pero mira Nos van a seguir un video De nosotros Estando golpeados Parados de cabeza Dentro de un ángel Mientras nos daban Cheve de barril Y hasta hasta el fondo O sea Estamos registrando Todas las tonterías Que estamos haciendo Y eso va a ser eterno Nos va a quedar ahí Por siempre Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Nosotros a veces Nos encontramos Fotografías Del tatarabuelo En blanco y negro Y nada más hay una Es todo el recuerdo Que se tiene el tatarabuelo Pues los recuerdos Que van a tener de ti Es de esa pedra Donde te andamos vomitando Y tus amigos Tuvieron un video Rasurándote una ceja O pintándote cosas en la cara Entonces Aguas con eso Generación Z Aguas con lo que Estás grabando Porque el futuro Te va a juzgar Y te va a juzgar Muy, muy, muy duro Antes de seguir Con los consejos Más interesantes Para la generación Z Para la siguiente generación Vamos con una pequeña canción Hombres que te quiero Porque el tatarabuelo No importa que nos veremos No importa que te creas mejor Que los demás Te quiero mucho Vamos con este corte Calcita y gole ¿Vale? ¿Me está a ver el avión? Vamos con ¿Te tengo que relajarme Y hacerlo con más calma Así ya Vamos así Te quiero Hombres Así es que usted No puede escuchar la música Porque no nos están Siguiendo en iTunes de radio Con la aplicación iTunes de radio Van a poder escuchar todo Con la calidad de radio Y con la música Ahora te lo estoy diciendo En vivo Sé que se escucha mucho eco Sé que se escucha mucho eco Pero es porque No tengo el micrófono Conentado en celular Eso ya lo voy a tocar después Y también voy a arreglar Para poder transmitir Desde la cámara Y desde la computadora Para que sea Una calidad mejor Como el mundo Episodio 3 Si me manda el episodio 3 De radioactivos de Guasapara Se ve mucho más calidad Porque lo grabé con la cámara Nada más que no lo pude hacer en vivo Porque el programa Donde se transmite en vivo De la computadora Se fregó Ya no sé qué No sé qué está pasando Entonces Tengo que averiguar Cómo arreglarlo Así es Francisco Javier Pachigo Se escucha muy lejos Es por lo mismo Que les estoy comentando ¿Qué consejo le den ustedes a su yo del pasado? Ah, les estaba comentando Que yo fui enfermer Me fui a hacer un año de servicio Bueno, cuando estás haciendo enfermería Tienes que hacer prácticas en los hospitales O sea, mientras estás esperando la mañana Pasa en la tarde Los hospitales Y... Y te tocan muchas cosas, ¿no? Y luego fui Cuando te ganóas Tienes que hacer un año de servicio Como enfermero Te puede ser A cualquier otro lugar Lo hacerlo aquí Depende de donde encuentro el lugar Yo me fui a hermosillo a hacerlo Y en toda esta experiencia Si te toca a personas Que no están viendo Sus facultades mentales Y te llegan Con cosas Horribles Se dan de cuenta que hay Fienes de malos nombres Porque hace mucho Que no practico, obviamente Pero hay unas bolsitas Que te ponen Te das cuenta Que te cortan el intestino Te lo sacan por el abdomen Y te ponen una bolsita Que tú tienes que estar Tan viendo regularmente Hay gente deseando recursos O que no están viendo Sus facultades mentales Que de repente Llegan con una bolsa De calimaxin Barrada Arriba Amarrada Entonces como Lo poco higiénico Que es eso Obviamente llegaban Con una infección horrible Porque ellos también Como somos todos Nos vamos al hospital Hasta que ya nos estamos muriendo Y decían Ah, no le haces Y aguanto Una pastillita más y largo Pues como enfermeros Si nos toca muchas veces Atender a pacientes Cuando tocó Muchas veces Atender a pacientes Que tal cual Esperaron hasta el último momento A veces porque no tenían Economía Por cualquier excusa Que quieras Y otras veces Gente que Nos trae Sus facultades mentales Que los atropellaban O así Entonces De aquí puesto Para los que vayan Llegando Porque resulta Que van a cerrar Los hospitales psiquiátricos En México Los van a cerrar Y a los que están adentro No han especificado Qué van a hacer con ellos No han dicho Qué van a hacer con los Esclavos Y a los hospitales generales Así que A ver qué pasa Ahora sí Volvemos Regresamos Mi gente bonita Aquí a Radioactivos Con Guasaprata Por la primera 1520 AM Sintonicen En su radio Allá en su casita En su taller En su trabajo En su taxi En donde quiera Que estemos Pueden sintonizar En la primera 1520 AM O en Radioactivos Con Guasaprata Desde la aplicación MyTool de Radio También busquen La primera 1520 AM Igual nos pueden seguir En redes sociales En todos Como Guasaprata Como Soy San Luis Donde hago en vivos Al mismo tiempo Que estamos haciendo Esta transmisión En radio Para poder platicar Con ustedes En vivo No duden en llamar En mandar saludos Porque también También eso hacemos Por ejemplo María Ester María Ester Manda saludos A Salvador Espinosa Dice que saludos Allá Hasta la Colonia Burócrata Dice nada más Saludos Hasta la Colonia Burócrata Salvador Espinosa Bueno Seguimos con este tema De qué consejo Le darían a la siguiente Generación A la generación Z Para que mejoren Para cualquier consejo Que se te ocurra Dice Federico Nieto Que tratar de establecer Exactamente Qué tipo de víctima eres No te llevará A ninguna parte La creencia Aparentemente Generalizada De que eres una víctima O un opresor Entonces es mejor Ser víctima Es falsa Obviamente se refiere A toda esta cultura De cancelación A toda esta cultura Donde todo el mundo Se ofende Donde quieres Que el mundo Te haga caso Que si te ofendes El mundo Tenga que cambiar Para que tú estés cómodo Pero resulta que no Chicos, no El mundo jamás Se va a acomodar a ti Vas a tener que salir Ahí fuera Vas a tener que mejorar Tu forma de ser Vas a tener que lidiar Incluso si tienes Algún trastorno mental No es tu culpa Pero si es tu responsabilidad Y tienes En algún momento Que lamentablemente De modo Tenemos que Vivir la vida adulta Y tenemos que Seguir siendo Miembros activos De la sociedad Entonces Estarte tirando el suelo Rastando tus ropitas Dando vueltas Dando vueltas en el suelo Diciendo que todo te ofende Que todo está mal Eso no te va a llevar A ningún lado Mejor Vamos a bajarnos Bien los pantaloncitos Y vamos a aprender A ser unas buenas personas Para esta sociedad Pues mi gente bonita Eso fue todo Eso fue todo Hay muchas otras cosas Que dijeron Si quieren saber Que más dijeron Ya saben Pueden seguir la primera 1520 AM O pueden seguir En las redes sociales Como Guasapraca O Nuestros amigos Para ver todas las cosas Que dice la gente Para poder seguir Platicando ahí Con los en vivos Sin embargo Este programa Radioactivos En la primera 1520 AM Es de 2 a 3 Se nos fue el tiempo De volada Vean nada más Se acabó muy rápido La hora Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Por habernos dejado Entrar a su casita Muchas gracias A todos los que estuvieron Comentando también De gente en el en vivo Muchas gracias Por su participación Esto fue Radioactivos con Guasapraca En la primera 1520 AM Y recuerden La pregunta Del día siguiente Será ¿Qué consejo Te darías ahora A ti mismo? ¿Qué consejo Le darías A tu joven? Basta ya Pregunta en redes sociales Para que lo respondan Y los voy a estar Leyendo también Aquí en vivo Nos vemos mañana Gente Diviértanse Ya se acabó Así es El doctor deductivo Que te mordió Solo te dejó Por una hora Bueno Podrío Se acabó Se acabó El programa de radio Ya saben Muchas gracias Te dice Estos activos Estos activos Estos programas Que yo estoy grabando Para recorrer con ustedes Pero se estoy grabando Para Ser Un recetro Alimentarme Para ver Qué cosas me fallaron Qué cosas me fallaron Qué cosas me fallaron Y poder hacer algo Mejorar sin interés Esta vez Me interese Tomar un poquito más Con calma Todavía me falla Y empiezo a hablar Rápido Hablar mucho No es lo mismo Que la rápido Debo mejorar eso Y pues ahí voy a ver Entonces Mejorar Ya saben Que esta primera semana Voy a hacer estos activos En Guasapraca Pero Entrando la siguiente semana Los voy a mudar A la página local De Salud y Salud Por si quieren seguir Aquí con Torrento en vivo Y estar en el programa Entonces Para que me sigan por allá Voy a Para esto Vamos a mejorar El sonido de mi mente Voy a comprar El micrófono de celular Voy a ver Cómo hago los in vivos Desde la cámara Para tener la misma calidad Del episodio 3 Pero en vivo Entonces Gracias por estar aquí Gracias por todos Comunitarles bonitos Miren Ahí están Ustedes Así que gracias a todos Nos vemos Mañana Miren